A ver, tengo un pelo. Es que la acabo de comer el coño a vuestra puta madre y se ve que tengo... que se me ha quedado un pelo en la boca. ¿Ha estuneado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Dos horas! ¡Dos horas, cabrón! ¿Qué me estás contando? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Dos horas, tío! ¡No me jodas! ¡Dos horas estuneado! ¡He estado un año! ¡He estado un año estuneado! ¡No! ¡Escúchame! ¡Han llegado las campanadas! ¡Me he tomado las doce uvas! ¡Han pasado otro año más y seguí estuneado! ¡Tócate la polla! ¿Pero qué me estás contando? Si encima me salió del rango, por el amor de Dios. ¿Pero esto qué es? Aunque te salga del rango, ¡te estunea! ¡Me jodas, loco! ¡Qué fuerte, tío! Momento, que en lo que me como el donut lo reanimo. En lo que me como el donut lo reanimo, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Cúbreme, Jason, por Dios! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Servir y proteger! ¡Sigo reanimando! ¡Franquilo! ¡Servir y proteger, joder! ¡No, tu puta madre! ¡Pero que te lo voy a pagar! ¡Que te lo voy a pagar! ¡Que te lo voy a pagar! ¡Que no gratis! Eh, por favor, bájate. ¡Por favor, que soy un cliente! ¡Te lo voy a pagar! ¡Que soy un cliente, Elena! ¡No, Elena, llévame! ¡Por favor! ¡Que soy un cliente, Elena! ¡Pero que te cuesta que te voy a pagar! Eh, espérate un momento. Le pregunto al otro cliente si el perece y bien te dejo ir conmigo. Tú, lo siento, pero cuando agarras el micro parece otra cosa. Te aprecia un montón, pero no te lo tenía... Pero te lo tenía que decir. Es que así, así es que estoy enseñando a tu madre a cómo me tiene que coger el rabo para cuando me lo coma, ¿sabes? Porque no se le da muy bien y le estoy enseñando. Le pasa que no quería decirlo porque es como... es un mensaje subliminal, ¿sabes? Es que le doy. No sé qué me pasa hoy, la verdad. ¿Y si después de cuando termines de trabajar te invito a una copa? Pues tengo pareja, pero bueno. Bueno, ¿y qué? Yo... escúchame. ¿Te vas a apuntar tú a la pelea? Los mejores goles son con porteros. Me encanta esa frase. ¡Pum! ¡Para tu casa, trocito de caca! ¡Para tu casa, trocito de caca! ¡Ay! 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 ¡Ay, mierda! Joder. Nah, me muero, me muero, creo. Ahí va, ahí va, ahí va. Bloquearlo, bloquearlo, bloquearlo. ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No, no, no! ¡Bloquea, bloquea! ¡Ojo! ¡Me voy, me voy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, se bloqueo, yo bloqueo, yo bloqueo, yo bloqueo! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Brigao! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer, bro! Bueno, ¿qué pasa siquiera se va a llegar a 200 km por hora? ¡Joder! Pero, ¿y vosotros, Jason, escuchadme, podrías decirlo? ¡Yo estoy aquí! ¿Podrías mirar por dónde vas, Jason? ¡Yo estoy aquí! ¿Podrías mirar por dónde vas, Jason? ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡No, no! No, no ha sido tan buen idea de padeco en el taxi. ¡A caminero, gordo! ¡Estos muertos, hijo de puta, tú muertos! Venga, montate. Venga, montate. Venga, montate. ¡Montate! ¡Me voy a montar encima de la zorra de tu puta madre! ¡Venga, montate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tu abuelo me acaba de decir que se lo ha adoptado, lo siento. ¡Ya, qué hace! Pues no te vayas, no me dejes sola. ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás? Ojalá modernes para el don soy yo. Yo qué sé, llévame al gym, porfa. Te vas a quedar sin moderado. Porro. ¿Sin qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada, estaba enviando un audio a un colega. ¡Ah! Me da igual para lo que hago. Ah, sí, papá. La pregunta que te quería hacer antes era de casi... Esa es puta. ¿Me escuchas? Además de... ¿A mí? Sí, ¿a quién estoy hablando? A ver... ¡Cuidadoo! ¡Ah, cuidao! ¡Ah, cuidao! ¡Ah, el cuello! ¡Ah, el cuello me ha matado! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Ay, me he muerto! ¡Estoy muerto, el cuello! ¡Ay, que me he muerto! ¡Ay, el cuello! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto que me va a hacer en el niño y me va a hacer un descapotable con la cabeza! Si quieres, te doy un ca... Te oye bajito, eh... Eh, no, pero no, pero no lo cojas... Blanc, esto no lo tienes que coger como un rabo, ¿vale? Tienes que cogerlo, en todo caso, desde aquí, ¿vale? Desde aquí abajo. Desde aquí. ¿De la punta o no? No, de ahí no. ¿Sabes? Me empalmé. Me empalmé. Me hice una paja, me corrí en la boca, me la bebí, la cagué y me la volví a comer. O sea, me empalmé bastante, la verdad. Fíjate si yo soy listo, empare, para monetizar mientras no estoy en directo lo resubo y ahora lo que he hecho es que me tenía que hacer una PCR para saber si tenía COVID, que yo ya sabía que yo ya tenía COVID, pero dije, hostia, se me ha ocurrido una cosa, voy a coger y voy a poner un contador para saber si tengo COVID y para que la gente, ¿sabes? Y que... Pero yo ya sabía que yo ya tenía COVID y digo, escúchame, a monetizarlo, a chuparla, a ganar dinero, ¿sabes? La gente aquí... Una frase para decirle a tus padres, An, es que es para decirle, es para decirle, es para decirle... No lo vas a hacer, ¿vale? Pero es para decirle esto, en plan, no te gusta hablar de culos, pero luego en la cama bien que se lo comes a mamá seguro, ¿eh, hijo de puta? Escúchame, te lo cargas. Venga que se acaba, venga que se acaba. ¡Joder! ¡Me cago en todo tu puta madre! ¡Arque! 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 ¡No va! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Qué fácil, coño, Dertirón! ¿Sabes? Todavía no. Vamos a hacer... Mira, acabo de hacer los meteoritos. ¡Piu! ¡Piu! ¡Ay, meteoritos, meteoritos! ¡Pum! ¡A tu puta casa! ¡Come pollas! ¡Ah, ya está, tío! ¡Lo que hay! ¡A la tumba no! ¡Por favor, a la tumba no! ¡Por favor! ¡Que se lo tengo 12 años, padre! ¡Que todavía no vamos a dar su ruina! ¡Por favor, a la tumba no! ¡Pare! ¡Por favor, a la tumba no! ¡Por favor, a la tumba no! ¡A la tumba no! ¡Donde tú quieras! ¡A la tumba! ¡Te la chupo, padre! ¡De verdad! ¡No ve a la policía! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no te den un ruina! ¡Que bueno que pago muchos colores! ¿Sabes? ¡Yo que sé! ¡Cada uno con sus cosas y con sus filias! ¡Que no te rayes! ¿Sabes? ¡Que se quiere callar la boca, cabezón de mierda! ¡Que me está desesperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuché, cabezón! ¡Di! ¡Di! ¡Joder, macho! ¡Dígame su número! ¡Mi número! ¡Sí! ¡Vale! ¡Mi número! ¡Es el! ¡Eh! ¡2! ¡0! ¡4! ¡1! ¡5! ¡0! ¡3! A ver, a ver. Les repito que yo no... ¡Eso no estudié! ¡Vale! ¡20! ¡41! ¡15! ¡3! ¡Apúntele todos! ¡Apúntele todos a este cabezón! ¡Vale, vale! ¡2, 0, 4, 1, 5, 0, 3! ¡Ahora sí! ¡Apúntele todos y coge todo el móvil a apuntar! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es que son bobos! ¡Es que... A ver, cabezón, diga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Son gilipollas! ¡Escucha! ¡2, 0, 4, 1, 5! ¡Escucha! Si te... Si te pregunto por algo quedaría... ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué fue lo primero que te fijaste de él? La verdad que fue en la cabeza y pensé que la tenía muy pequeña, la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡La cabeza de la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¡Ausente! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡He darte la polla! ¡Hostia! ¡He darte la polla! Me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. ¡Cabeza lo que te hace falta para pensar! ¡Espacio para todo que me ha dado por Nai! ¡Nai, Nai lo que le hace falta! Escúchame, tú te tienes que llamar a Juáezu, ¿no? Por lo de Ojo para el Norte, Ojo para el Zú, ¿no? Por mi piel. Porque mi piel es, pues, una piel buena para tatuar. Mi piel es una piel buena para tatuar porque se queda muy fuerte el color. Y si encima el tatuador tiene un buen estilo de tatu, en el sentido de que tiene un color muy fuerte, pues se queda bien. ¡Vaya abdominales! ¿Sabes cómo los cogí? Follándome a tu puta madre, cerdo. El instrumental es... Pues eso... ¿Has intentado coger el arma de mi compañero? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has tratado de cogerme el arma ahora mismo? ¿Has tratado de cogerme el arma ahora mismo? No, 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 no... ¡Has tratado de cogerme el arma ahora mismo! ¿Lo has intentado? ¡Es la rodilla! ¡Es la rodilla! ¡Es la rodilla! ¡Es la rodilla ahora mismo! ¡Es la rodilla ahora mismo! ¡¿ KEVIN casi está acá! ¡¿ SAMO, BERÉS The 카zona? No, por favor... El ID, el ID haga mismo El ID Marulito Marulito Yo que se, enfrenta ahí un vide Y muchas veces a lo mejor Pues yo estoy yo que se, ahí lavándome o algo Y hago pipí Y él está haciendo caca ¿No te acuerdas? ¿Qué? 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 Mira, te he enseñado un truco Mira, mira Ese con el cartel, mano Que todo es, hijo Hicieron pares, te la pegó un tiro No, la puta que he encontrado Ya salió volando Hicieron pares, te la pegó tan rápido que pareció un tiro, mano Hostia, es monadísimo por un Lollipop, mano Vale, tisoreta ¿Cómo? Tisoreta, saleta, mailleta Tisoreta, servilleta, mailleta Perfecto Tisoreta, espera Abuelo, abuelo Tisoreta, servilleta, mailleta No lo he podido decir mejor, eh Lo he dicho bien Lo he dicho bien Ya, joder, dime al acentuado perfecto ¡Eh! Si viene el nalaca Tisoreta, servilleta